Bajar, me dice yo bajo, me hace señas, me tomo el juicio aquí, te puede tener. Ok, el punto es que yo estaba de camino a la capital, escuchen, estaba de camino de la capital, nosotros estábamos en Casecampo, entonces esa que no es cerca, aquí no es cerca, porque aquí unos tapones de todo ese, entonces, un poquito, verdad, me da cuenta que vamos a Miami y todo 25 minutos, 30 minutos, y fuimos, el punto es, que fuimos y yo me sentía mal del estómago, y yo mientras iba de camino con Carlitos, con The Q, yo estaba aquí haciendo un disco, con Farruko, pero mira que cosa, a pesar de que estaba en mi mejor momento, tenía la cuenta de banco llena de dinero, tenía, verdad, ropa cara, tenía todo lo que un joven quería, posición social, yo me llevaba con todo el mundo aquí, con el Alfa, con Rochi, con todos los muchachos que aquí se dan conmigo, me pasó con Farruko, y yo también, verdad, somos panas, pero el punto fue, que a pesar de que yo estaba saliendo de un video, y una discoteca que estaba en un VIP, se está haciendo un video, de acuerdo, pero un remix, y mientras yo estoy de camino, yo estoy de camino, empiezo a caer el tristeza de mi vida, y le digo, Carlitos, Carlitos, yo no, yo no sé, pero yo me siento triste, algo así le dije, yo no quiero más esta vida, le dije, yo quiero quitarme de la música, mira esto, le dije eso, él estaba al lado mío, y mire que cosa, hace tres años atrás, hace tres años y pico, no me acuerdo muy bien, y le dije, yo estoy loco por quitarme de la música, y servirle a Cristo Jesús, y me acuerdo, no, 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 si no se acabó ahí, no sé, Carlitos, como estaba en la unión, es Carlitos en medio de eso, tú sabes cómo es, y me dijo, no, maní, si tú supieras, yo antes era predicador, entonces Carlitos empezó a hablarme, el que no sabe quién es Carlitos Montecu, él es un comediante de aquí, entonces el punto fue, él me estaba hablando, y me dijo, no, barón, si tú supieras, yo antes era cristiano también, me dijo, para allá vamos todos, me dijo, claro que si yo antes me acuerdo, cuando yo era jovencito, yo predicaba, y me gustaba las cosas de Dios, y ahí nos abrimos, pero que, que quiere decir eso, que por ser que yo tenía tantas cosas en mi vida, tenía una posición social, tenía cinco millones de seguidores, estaba en mi posición, verdad, bien, pero había un vacío, que nada lo llenaba, había algo en mí, que en ese camino, que en esa construcción clarísima, no había nada que lo llenaba, ese es el Cristo que vino hoy, amigo, ese es el Cristo que vino a hablar de tu iglesia, que a ver salve todo, él está aquí, que a ver salve todo, él quiere salve tú, que a ver salve todo, él que ama, que a ver salve todo, él que quiere, salve tu vida. Fueron tres años, cuando yo paso el proceso, ahí es que yo empecé a ver, yo, para hacerle verdad mi testimonio, largo y corto a la vez, yo me crié con mi abuela, mi abuela, no me crié con mi abuela, porque mi mamá tenía una convicción, emocionarse, mi abuela se hizo cargo de mi mamá, escuche esto, entonces, a pesar de que, verdad, de que tenía esta circunstancia, mi abuela me dio todo, trabajó todo, para darme todo, pero no había el evangelio, no había verdad, ese verdadero evangelio, el punto es, que yo fui guiado por mi abuela, y empecé desde muy joven a anhelar ser cantante, ya para hace tiempo sentían más otros artistas, que estaban más pegados en Estados Unidos, y siempre, verdad, anhelé, anhelé ser cantante, ese pensamiento, no me lo puso Dios, Dios nunca me va a poner un pensamiento en mi corazón, que destruya a la humanidad, Dios nunca te va a decir, Dios nunca, 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 te va a decir algo en tu corazón, para que destruya algo que él creó, desde muy joven, eso se puso en mi corazón, obviamente, ¿ya puedo bajar? Dime, para bajar, quiero bajar ya, porque quiero ya, quiero decir, ¿puedo bajar? ¡Bajo para abajo! ¡Alábalo, alábalo, alábalo! ¡Alábalo, alábalo! ¡Bajo! ¡Hola, iglesia! ¡Ya te he cansado de luces! El punto es, aquí estamos hoy, si quieren ahí, pueden bajar, vamos aquí, que yo me tiro fotos por todo el mundo, eso no importa, aquí no corramos por fotos, aquí estamos para el pueblo, ¿amén? El punto fue, que yo me acuerdo, que yo empecé a crecer, con eso en mi corazón, y hasta eso en mi corazón, yo empecé, ¿verdad? A crear eso en mi vida, de ser cantante, yo me crié en Carolina, donde Carolina, es la capital del reggaetón, donde, ¿verdad? Mucha gente salió en la isa, yo, 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 todo, todos, donde Carolina, casi todo, el punto fue que eso se puso en mi corazón, Satanás desde muy joven, me puso eso, yo siempre quise ser cantante desde muy joven, salía en tal hecho de las escuelas, en mi hueco, y siempre quería estar metido en algo, ¿verdad? de la música, yo crecí, fui muy rebelde, traje muchos problemas, porque cuando la persona no tiene a Dios, en su vida es un desastre, en su vida es un desastre, ya desde muy joven me pasaba en psiquiatras, en psicólogos, buscando la manera, buscando la manera de que mi vida cambiara, no era problema, me acuerdo que a los 15, yo tengo 31 años, a la mitad de mi vida, yo estaba conmigo en un campamento, yo conocí el evangelio, empecé, ¿verdad? yo traté con mi corazón, en un campamento, y empezó poco a poco, traté con mi vida, después seguí creciendo, yo me aparto, me gustó muchos problemas, y a los 19, a los 19 años, vuelvo otra vez a la iglesia, o sea que, que yo antes de ser cantante, conocí a la música, o sea que toda esa música que yo hice, ¿verdad? Súbete, solo, incitando a la jovencita que usaran droga, se metieran, ¿verdad? en diferentes tipos, ¿verdad? de alcohol, hicieran 20 mil cosas malas, ¿verdad? de esas cosas que yo hacía, que incitaba a la gente, ¿verdad? yo la hice con un conocimiento, que yo era cristiano, ¿verdad? pues yo era apartado, me acuerdo que a los 19 años, yo empecé, y empecé, otra vez a la iglesia, porque caí en depresión, y pasaron muchas cosas a esa edad, en esa edad conocí, la sala de doctrina, ¿verdad? con una iglesia, que me enseñaron la realidad, de la verdad, ¿verdad? con una iglesia, que la pastora me dijo, mira, aquí no he estado, aquí la pastora me dijo, aquí es como es, si usted no ora, usted no ayuna, él ya lo se lo desayó, alabalo, iglesia alábalo, esa es la sala de doctrina, ¿qué la sala de doctrina? Dios dice y tú haces, cabezón, que suena en la la mano, Dios dice y tú haces, esa es la sala de doctrina, la sala de doctrina, es vivir lo que está escrito, sin quitarle, sin ponerle, ahí como está escrito, esa es la sala de doctrina, la sala de doctrina, la sala de doctrina, la sala de doctrina, con el señor que está aquí, con el señor que está aquí, con el señor de hombre, y lo hagan todo, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí fue que empecé, en ese tiempo no existía el trabajo en español, existía pero en inglés. Y me acuerdo que yo empecé a meterme en YouTube y empecé a buscar pistas como así, como de Future, y empecé a hacerlas en español, yo como no entendía mucho inglés, porque yo no sabía tanto inglés, yo empecé a decirme, yo le decía a mi primo, ¿qué está diciendo Future? No, ella está diciendo que es una diabla, entonces vinimos acá, yo vine en español y empecé a ese tema. Yo no conocía mucho a Mayer, pero Braiteo sí, porque Braiteo yo no conozco de que soy pequeño. Entonces, punto fue que Braiteo estaba cantando, él trabajaba en una perfumería, y yo también estaba en otro lado, pero muy bien. Y el punto fue que yo le hice el tema, y eso lo enseñé a él, y ahí empezó todo. Ahí empezó cuando salió tu me enamoraste, que fue el tema que salió para aquí, para la isla de República Dominicana, después se le pararon muchos otros lugares más, y ahí empezamos nosotros, y empezó lo que pidieron una vez. Me dijeron, cuando tú seas famoso, cuando tú tengas dinero, tu vida va a cambiar. Todo lo que está aquí, sea la condición que esté viviendo, ellos piensan que el día que tengan dinero, el día que llegan del barrio, su vida va a cambiar. Mira, hermano, yo te lo digo con una persona que yo tuve, de verdad, y estaba en una vida, y me di cuenta que el día no es todo, sí se necesita, sí se necesita, pero cuando el hombre, él viene a Cristo, solo necesita Cristo más nada, un estallero completo. ¡No te sientes! Ese es el lugar. El punto fue, que cuando yo empecé a hacer la música, empecé a pegarme, empecé a cobrar, y ahora que no me pagaban por ir para la discoteca, ¿verdad? Yo antes pagaba, así afuera, mejor dicho, para ir para la discoteca, ahora me pagaban a mí, la cosa cambiaba, entonces ya no era el feí, ahora las mujeres me miraban diferente, porque había dinero, entonces mi vida empezó a cambiar, empecé a tratar del cuerpo, empecé a citar a los jóvenes que hicieran lo mismo, empecé a invocar ese espíritu del basón, ese espíritu del basón entró a mi vida, empecé a tatuarme la cara, los jóvenes empezaron a hacer lo mismo, o sea, sí es malo, sí hace daño, sí hace las personas, háganlo, porque me acuerdo que yo venía a muchos lugares, aquí mismo en República Dominicana, la gente me decía, el basón, se pintaba en el pelo, o se vio en otro país, y la gente se pintaba en el pelo, y hacía 30 mil loqueras, entonces empecé a adoptar este de mi vida, eso empezó a corromper mi vida, y empecé a cobrar 500 dólares americanos, 200, dependiendo, en el lugar, empecé a cobrar 1.000 dólares, me acuerdo que hay dos ritmos con la etiqueta del barroco, pero todo esto, yo era apartado, todo esto, yo conocía, yo iba a la iglesia, todo esto, hay muchos apartados hoy en día, Jane Wheeler, Casper, John Zeta, tantos apartados de Ozuna, tanta gente que le servía a Dios, Anonymous, Benigny, tantos de estos cantantes que hoy en día son apartados, y a Miguel es apartado, su familia le sirve a Dios, tanta gente, los papás de 6 son pastores en Panamá, hay tantas cosas que nosotros, ¿verdad? Conocer, no era 5 de ellos, que yo conocía, pero me gustaba la calle, me gustaba decir a los jóvenes, hacer esto, entonces empecé a hacer todas estas cosas, el mundo fue, para que vean, empecé en todo ser, primero con un barroco, mi vida cambió, ahí entró todo tipo, entró a mi vida, todo tipo de prendas, el Rolex, el ropa Gucci, Versace, el Cendabren, todo tipo, ¿verdad? Empecé a empezar en el carro, en Lambo, en lo otro, empecé a viajar, empecé a pegarme en Estados Unidos, empecé a cobrar 1,500, 1,500, 5,000, 10,000, 15,000, empecé a cobrar hasta 80,000 dólares americanos, un fin de semana, empezó a entrar todo, botella, los VIP, todo tipo de mujeres, tú hechas, no hechas, los clientes hechas, dominicanas, venezolanas, las piernas hechas, todo hecho, hermano. Los amigos, tienen que entender que hay dos cosas, en este culto pasan dos cosas, su vida cambia para siempre, o su vida se quema igual, o es peor. ¡Aleluya! Aquí hay dos personas, aquí hay dos personas que viven, cómese, dos personas que están aquí, no hay un punto medio, no somos sanmonios, mitad santi, mitad demonios, no estamos viendo que vamos para la iglesia, y no estamos pegando bachata, con juzga, ¿verdad? Eso no, ¿verdad? O estamos, ¡Ay, padre, ayúdame! Estamos en los vientos, la prechinchando de la hermanita, eso no, ¿verdad? Aquí estamos con Dios, estamos con el diablo, ¿verdad? Aquí no se puede ver el momento de bachata con el diablo, el diablo no puede hacer diablo. ¿Qué? Yo te voy a decir una cosa, todos los que estén aquí, los tibios, que no han conocido a Dios, que se ponen las corbates y son los diablos también. ¡No puedo! Que hoy día se convierta. Y también los amigos, que no tienen a Dios. ¡No! Jesús dijo, que es mejor vivir la vida, ¿verdad? No es que es mejor vivir la vida, no haberlo conocido, que usted conoce la realidad de los tibios. ¡Ay, amor! Es mejor vivir la vida, que usted no se senta en esa silla, si usted no viera a sentar la clima. ¡Ay, amor! Si tú sacas todo el testimonio, y todo, y yo te invito acá, pase aquí, todo lo que estén allá arriba, usted se puede quedar hasta debajo del palo y arriba, y te vamos a llamar como quiera. Lo importante es que usted entienda, ¿no? Que usted pase aquí hoy. Que usted es lo más importante, en la cual hicimos todo el grupo, trabajamos para que usted pase aquí al frente, para que usted cambie su vida, para que usted cambie de infierno. Que usted venga al cielo de verdad, donde usted coloque la verdadera vida en Cristo, que es la salida, que sea verdad, que se fue al hombre, a pesar de lo que está pasando, que siempre hay que pase la depresión, que siempre hay que hacer con usted mal, que si Dios te pone de la voluntad, que Dios te pone de la voluntad, que Dios te pone de la voluntad, que Dios te pone de la voluntad, ¡A mí mismo! ¿Qué pasó en su vida? A todos, dignos de barrio, dignos de oro, todos los que quieren gober, todos los que quieren gober, amigos, todos, pongas en su cabeza, si usted no acepta a Cristo, pongas en su vida aquí, mi vida jamás va a cambiar. ¡Fuego! 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 Millonarios, millonarios, pues son matrimonios que no hay dinero que no aprecen. ¡Fuego! A mí, si ahora no hay nada. La gente piensa, el que le ha puesto la cabeza a la gente, cuando yo tenga, y las mujeres cuando me hagan alito, cuando me hagan alito, eso ya no va a cambiar nunca. ¡Fuego! Eso pensaba yo, que me debía cambiar. Y empezaba un año tras año, un infierno. ¡Mal! Yo tengo cuatro hijos, dos pensiones, nadie paga las pensiones por mí. Nadie paga las pensiones por mí. Nadie. Estoy infeliz todos los días. Llegaba a mi casa, o sea, llegaba a mi casa, llegaba a mi casa, y cuando llegaba, pelea, 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 como aquí pareja que pelea. Usted sabe cómo usted conoce a su esposo, pidele el teléfono y la clave, eso se la va a dar. ¡Ese! ¡Ese! ¡Se fueron! ¡Ese! ¿Qué pasó? El profesorino dice que con la boca es un mamey. Pero tú no la amas, tú no sabes el Facebook. Tú viniste. Este es el amor de mi vida, pero se sale el Facebook, a ver si es la que tú la amas. ¡Ay! ¡Tú no sabes el Facebook! ¡Pedícalo! ¡Pedícalo! La boca es un mamey. ¿Verdad? ¡Con la boca! Ese es un perro, es un mamey. Un mameyote. ¡Venga vos, padre! Yo, yo, eso hacía yo, yo estaba hablando de mí, yo era un hipócrita. Yo tenía a mi pareja, y yo cogía a ella, subía una foto, ella, el nene y la retrove, o lo que estaba ahí, el caro que tenía. O quien sé, decía, señor, gracias por mi familia, hipócrita, no ama a nadie, no es mentiroso. Enseñale el teléfono para que te veas a todas las mujeres que estás conmigo. ¡Pedícalo! ¡Pedícalo! De lado, de la princesa, pero su corazón, y lo que hace, lo que piensa, su vida, está lejos de mí. Y yo era un hipócrita, que yo decía, yo decía, prendí boca, el coliseo lleno, ¿verdad? El coliseo lleno, y decía, gracias a Dios, porque el coliseo se dio a un hipócrita, yo era. Y yo no iba a decir gracias a Dios cuando estaba en el culto, en el show, estaban bebiendo whisky, besándose, la hacía con el chillo, están metiéndose droga. ¿Cómo yo iba a decir que Dios estaba ahí si yo no estaba ahí? ¡Vamos! Por eso yo soy mejor que yo cometía, yo te estoy hablando de mí. Yo soy hipócrita, porque yo decía que amaba a mi esposa, no amaba a nadie. O sea, ¿qué tenemos al lado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Seremos los próximos en la portada? 155 mil personas mueren diariamente sin Cristo. Hoy en día, usted no es parte de ser hoy, usted amaneció y tiene vida. Tiene que intentar que la vida era un huevo. Si. Usted va a venir a la República, usted está a pedir panitor, usted está ndera en España y su vida no va a cambiar. Si usted roba aquí, usted va a robar allá. Si usted va a lucer acá, usted va a lucerar allá. Si usted va aRP aquí, usted va a lucerar allá. Porque el problema no es decirlo, el problema no es la pena, el problema es lo que nos amenció. Hay que sacarlo, hay que sacarlo. Hay que sacarlo, esos y derechos, hay que sacarlo. Hay que sacarlo, hay que sacarlo. ¡Predícalo! ¡Gracias! 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 era muy malo, mentía mucho, mandaba a la gente al infierno con mi música, era malo, un día me tocaba, un día me tocaba, me acuerdo que empecé a estar mal, me levanto, estoy mal, de repente, me meto a cambiar, no se me va, voy a ir otra vez, no se me va, y empiezo otra vez, en mi locura, voy a ir para el hospital, me ha hecho un montón de pruebas, y yo no sé, yo no sé qué me pasa, yo tengo la mente que no la aguanto, me quiero, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé que me mate, que estoy mal, y empecé a perder esa locura, fui a un hospital, hice un montón de pruebas, no tenía, eso pasó, un día para otro, fui a un segundo hospital y no me tocaron nada, fue un tercero, en el tercero ahí, me pusieron chupones, y empecé a perder eso, me acuerdo que cuando salgo desde el hospital, que llego a mi casa, yo pongo la cabeza en la almohada, y no duermo, o sea, ahí se construyó, no duermo, estoy mal de la mente, más ahora no puedo dormir, me acuerdo que empecé a caer en una locura, y decía, ¿por qué me está pasando esto? ¿y por qué ahora? ¿y por qué yo me está pasando esto a mí? Me acuerdo que no dormí ese día, no dormí ese segundo día, volví al hospital, decía, doctor, doctor, lo único que yo quiero es dormir, lo único que yo quiero es tener el spa, dame, dame una pastilla, y yo tomo tres sanachs, yo tomo tres sanachs, te puedo dar tres porque te pueden casarlas por ti, y yo me estaba llamando, que fue lo que no conté, hermano, yo estaba bien mal, me puse a jugar tanto con ese espíritu que me quedé loco, de verdad, mi esposa estaba embarazada, tenía dos hijos en la tierra, y yo estaba mal mentalmente, todo por jugar, a creer que yo soy el culo de esta tierra, igual que en el diablo, cuantas jóvenes que nos han perdido la vida, cuanta gente nos ha perdido la vida, aquí en un accidente, cuanta gente, porque están perdiendo otra cosa, no hacen salvación, por eso Jesús dijo, cuando Él vino, vengo a salvar lo que está perdido, porque la gente está perdida, la gente no se convierte, porque tienen planes en su cabeza, yo voy para España, yo voy para el Señor, sin saber si me han vivido, la vida dice, ¿qué es la vida? Neblina, que viene y se va, ¿qué es la vida? ¿qué es la vida? ¿qué te trae el sogo? Hoy Dios viene a hablar ante a ti, República Dominicana, para que no despierta, para que haya una nueva vida, Dios te levanta de la promesa, caja los que lo haces y es un juventud que bendice. ¡Amén! Mira, cuando yo estaba viendo, yo creo que no estrés en mi mente a ti, para saber que algo me pasó. Yo con mis prensas, yo saliendo de duro por la red, algo me tuvo que haber pasado. que me hizo cambiar yo me acuerdo que cuando empecé a caer en esa locura yo quería dormir eso era lo único que yo quería y también el tercer día yo no aguantaba más nada estaba muy loco lo que hice es el mejor amigo del hijo de una pastora cuando yo me congrava de 19 años yo le dije a él Robert yo no aguanto más nada yo quiero hacer para el señor por ahí está Rodrigo que hace el video me acuerdo que yo hice un video con Kiko y Tracy y yo se lo dejé tirado porque yo estaba bien mal de la cabeza él está ahí hicimos un video yo y Kiko lo hicimos aquí no sé en donde lo hicimos fue el último video que hice en la República de la República creo que fue hicimos el video hicimos todo cuando me pago eso me pasó después de eso porque uno no sabe cuando le toca y usted quiere a mí en el primer año lo sabe para enfermarse hay que estar viviendo los muertos no se enferman y para morirse hay que estar viviendo así es no sé qué importancia de su vida ámese hay una oportunidad para cambiar su vida se puede en Cristo yo me acuerdo que cuando yo me cuando yo no tenía más nada se está en Cristo pero yo todavía se siga peleando porque me costaba dejar me costaba dejar todo eso que yo un día me da creer imperio de educación y todo eso me costaba dejarlo pero un día se está en Cristo yo me acuerdo que cuando yo se está en Cristo empecé a tener esa batalla de que estoy en la iglesia estoy aquí empecé ahí ahí fue que empecé a cancelar los videos no lo sabe más de nada no lo sabe ni del reggaetón ni del trap ni del trip ni del trot nada el diablo y con todo eso se pide así mal no sabemos nada de nada quería saberlo y empezó a hacer lo que me enseñaron el que no ore más luna el diablo se lo hace empezó a hacer lo que sabe 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 empecé a cerrarlo en un cuarto empecé a ver con el Dios que te trajo a ti el mismo Dios y me acuerdo lo que hablé con Farruko que estábamos en un campo y yo le dije a Farruko Farruko yo no voy a cantar más nada Farruko era mi jefe y yo le dije ¿tú te acuerdas una vez que yo te dije yo le he dicho voy a quitar yo no quiero saber de la música y se está cumpliendo me estoy volviendo loco pues te voy a dejar todo tirado me voy a dedicar la palabra eso fue lo que me lo le dije a la palabra gloria gloria lo hablé en el campo y le dije esto es la última y se estuvo yo que lo estaba estaba él, Farru Mili y yo estamos cuatro ahí yo estaba allí y estaba aliando y a lo mejor ahí no estaba aliando y no estaba ahí el punto me hizo ese fue mi último video y empezó mi vida tan poco a poco porque para ir estaba a dormir pasaba una semana dos semanas y se viene ese mismo estado me acuerdo que cuando yo no podía dormir salía cogiendo iban para para la emergencia y cogían una jeriquita y me inyectaban a ese nivel por jugar con el pecado yo pensaba que mi vida no iba a ser la misma yo dije yo me quedé loco no me quedé mal no estoy mal de cicatría todo por jugar con el pecado santo Dios aleluya yo quiero que todos los que están arriba van aquí yo quiero conocerlo y quiero que ustedes bajen porque yo quiero que todos los que están allá arriba no tienen nada al revés los días negros que vengan allá los mil allá el de la boca no pueden arriba vengan vamos a subir ahí por venir a subir ahí gloria a Dios yo quiero que no sea como formiga los dominicanos y los burricos somos familias el hijo tuyo del tío es dominicano porque su mamá y su familia son de Jarabacoa los dominicanos no nos vamos de verdad no nos dejemos la penetración baja y baja no nos dejemos allá arriba no me deje ninguno allá arriba más de los coches que le hay que ayudarnos y los que quieran ayúdenme todo esto está caído sin miedo usted no puede tener hijos venga para acá usted va a tener hijos ven acá o sea venga acá porque están aquí mueve la silla para atrás si quieren porque ya se pueden mover porque este cojo pasa los ayúdenos la gente que está ahí arriba la muchacha ya todo el mundo baja con Dios va a ser años subida Tomás sigan por acá sigan bajando vente bajámanos todos allá sin miedo los muchachos ahí sí gloria a Dios miren hermano sí 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 me escucha ahora me acuerdo que yo empecé que a él está locura estamos aquí estamos familia tranquilo me escucho como yo me quiero con su cuerpo de gratis yo no cobro pues nada de eso esto es para usted yo me acuerdo escuchen sí yo me acuerdo que yo empecé se lo fueron representando hombre de esto y y y el punto fue que vivía fue que se cambió vivía cambió de verdad que a mi vida no estaba con los de ningún hombre quien conoce la mente dio un cirujano le dio un autonauta el autonómico yo no existe el autonómico porque yo he ido a la NASA yo nunca vi un ángel el señor le dijo bueno yo soy cirujano y he abierto cabeza y cerebro y yo nunca he visto pensamiento quien sabe cuando usted va es Cristo más nadie más nadie me acuerdo cuando yo no fui a dormir yo acepté a Cristo y empecé en semana en un cuarto y un amigo que se llama Julio me iba a tres de este versículo que más salvo cuatro y se dice en paz me acostaré y en paz y en paz dormiré porque solo tú Dios me hace vivir con feo así que como quieras el sonido yo me puedo hablar con ellos ahí a ver con ellos es lo que hasta que lo escuchas ¿verdad? sí el punto fue que yo empecé así en paz me acostaré y así mismo dormiré y solo tú Dios vas a seguir confiado ya va dos meses en ese me acuerdo que yo empecé me acuerdo que yo puse la salva en la mitad del cuerpo y empecé en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios vas me hace mi confiado y yo una semana así dos semanas así en la que se me estaba y me acuerdo que yo empecé a repetirle esa palabra porque la vida dice que la palabra es pilla yo puse la salva en la mitad del cuerpo y dice señor por favor sáname señor por favor si tú lo haces yo te sirvo toda la vida solo por favor confiéseme hazme culo padre hazlo mejor que es que sea mi padre por favor hazlo y después me acostaré y así mismo dormiré y mi cuerpo mi cuerpo empezará mi cuerpo ese día que yo solo y no ninguna pastilla desde ese día desde ese día hasta hoy duerme todos los días yo uso el diario yo te salué yo cambié mi vida y miro de aquí y los que apagó de la presión y los que apagó de la presión gracias 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 lo quiero para mí la parte más importante escucha gloria a dios voy a empezar por aquí y los que apagó y los que apagó y los que apagó usted dice satanás o jesús alguien que quiere en tu vida quien se manda con usted en su casa ahora mismo usted decidió y se va a pintar en su casa quien en este lugar de san cristo quien levanta la mano y los que apagó sin miedo sin miedo que tal olviden que irá que eso no vale ahora 3 4 ahí está lo caliente le dieron un aplauso y le dieron un espacio y le dieron un espacio a los amigos le dieron un espacio le dieron un espacio a la iglesia al agua y le dieron muchos amigos quien es san cristo queremos hablar por ti le odio a dios le dieron un aplauso le dieron un aplauso se me siguen pasando la vida le dieron un aplauso 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 ¿Quién quiere Cristo? ¿Quién quiere Cristo? ¿Quién quiere Cristo? ¿A quién tú quieres ? ¿Sataná o Jesús? ¿Usted deciden hoy? ¿Quién hoy? ¿Quién quiere Cristo? Allá arriba ¿Quién dice Dios? ¿Quién quiere cambio el camino? ¿Quién quiere ser alabado? ¿Quién quiere ser alabado? ¿Quién quiere Cristo? ¿Quién quiere reconciliarse? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Queremos haber cohesín? ¿Queremos haber cohesín? ¿Quién quiere reconciliarse? Dios es Dios. Todavía amanece. Todavía amanece. Pero Dios te va a dar. Hoy la ayuda es al mundo. Gracias, Dios. Gloria a la iglesia. Gloria a la iglesia. Todavía no hablamos de nada. Entonces concluye esta iglesia. Gloria a Dios. Hay poderes que hay. No se escucha. No se escucha. ¡Aleluya! 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 ¡Instercediendo, hermanos! ¡Aleluya! De una batalla que se está saliendo. ¡Aleluya! 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 no sale 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 no sale